de mañana García en un momento estaremos mirando las imágenes en vivo desde el desde la funeraria municipal de esta ciudad que como todos ustedes saben acoge los restos mortales del comunicador periodista William Ramón García Castillo ahí está Aris Mendy buenos días Aris Mendy adelante 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 Aris Mendy buenos días si muchísimas gracias nosotros continuamos en esta funeraria municipal Abigail Pantaleón donde están expuestos los restos del comunicador y profesor William García quien falleciera ayer de un impacto para hablar más detalladamente de lo que fue la vida de este gran comunicador tenemos por acá al alcalde de San Francisco de Macorís el licenciado Alex Díaz Paulino Alex buenos días estamos en vivo para el canal 10 desde el honor programa de mañana muchas gracias bueno la pérdida de William García que es un ícono un símbolo que va a quedar de manera perenne en la mente de todos los franco-macorizanos y dominicanos este hombre nos deja un legado en la comunicación en el ser humano en sus convicciones patrióticas este hombre que conocía nuestra patria y que precisamente en nuestra gestión lo hicimos que él que él tuviera siempre en la maestría de ceremonia en cada día que celebrábamos una gesta una fecha histórica por el hecho de los conocimientos por el hecho de sus convicciones y de su preparación como comunicador por lo que nosotros en el día de hoy tenerlo aquí en este que es su palacio municipal pues dándole el último adiós y que en breve a las 11 de la mañana estaremos en el salón de actos rindiéndole tributo a este gigante de la comunicación a este gran ser humano a este hombre social a este hombre que conectó como comunicador de manera tal que todas las empresas las instituciones le buscaban para dar la maestría de ceremonia y un académico que también sembró en jóvenes que hoy están trabajando en los medios de comunicación y otros que todavía están en las aulas este hombre fue tan gigante que le da esto impartiendo docencia en la universidad católica nordestana y son los mismos estudiantes que lo llevan al siglo XXI de manera que nosotros pues entendemos que la vida la vida es esa y que lo importante es abonar que lo importante es sembrar para poder dejar abonado el camino para que como legado puedan replicarlo todos los que en el momento histórico de la generación donde nacemos puedan pueda servir de ejemplo en el día de hoy tenemos a nuestro lado a José Aníbal Casó un gran comunicador de República Dominicana trabajó en radio comercial es origundo de Cotuí pero nosotros aquí lo conocemos porque hizo radio en Ibi Radio H102 y en todas las emisoras que han sido pues simbólicas en San Francisco de Macorís y él cosechó una gran amistad con este hombre que hoy se despide se despide simplemente pero que queda con nosotros en la mente en el recuerdo de su trabajo y que fíjense ustedes como nosotros estamos hoy dándole una despedida por lo que este hombre reitero no va a morir este hombre se va a mantener con nosotros por siempre y para siempre bien repetimos nos encontramos en la funeraria municipal donde cientos y cientos de personas se han dado cita para darle el último adiós a este profesional de la palabra el maestro William García William esta pérdida de William como tú que siempre estuviste cerca con William como lo define fíjate para nosotros ha sido un impacto como siempre sucede cuando se va un hermano un amigo como lo fue William García un ayudador de la clase artística franco macorizana desde su comienzo en la televisión siempre fue una persona que ayudó la clase artística siempre tenía un plan siempre tenía un show siempre tenía algo pendiente para hacer con nosotros ya sea con Jacqueline con Enriero con Giovanna con bueno con todos los cantantes siempre Sandy Brito él siempre tenía siempre nos tenía presente incluso teníamos un espectáculo ya en carpeta que era el espectáculo antes de que se nos vayan donde él iba a reunir todos los artistas que estamos vivos aún para hacer un homenaje antes de que nos fuéramos y mira lo que es la vida él se nos adelantó en esta oportunidad pero nada paz a su alma y conformidad para toda su familia y para este pueblo que lo llora también hoy día repetimos cientos y cientos de personas se han dado cita a esta funeraria para darle el último adiós al veterano de la comunicación William García de tempranas horas se han visto un gran cúmulo de personas en esta funeraria municipal y es como decía el alcalde hablar de William García cualquiera se queda corto ante una persona que dio tanto por la comunicación y que siempre se supo ganar el respeto y el cariño de toda una generación de comunicadores y esto es lo que se está viviendo en estos precisos momentos en esta funeraria municipal Abigail Pantaleón donde podemos observar los colaboradores de la universidad nordestana conocida como UGNE que han venido a estar aquí en su última morada con este profesional de la palabra también por acá estuvo hace unos minutos el director del recinto UAS San Francisco al igual que una delegación policial encabezada por el coronel Juan Luis Sierra de Fó y un sinnúmero de personalidades los cuales han estado acá desde tempranas horas de esta mañana en esta funeraria municipal de San Francisco de Macorís repetimos propia palabra del alcalde a las 11 de la mañana en adelante estará expuesto en el salón de acto del ayuntamiento municipal posteriormente se estará realizando la misa en la catedral Santa Ana y ya será a las 4 de la tarde en el cementerio Las Mercedes donde se le dará cristiana sepultura al maestro de la comunicación William García de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes nueva vez al estudio gracias gracias a Arizmendi la antigua quien está en vivo desde la funeraria municipal de San Francisco de Macorís vemos una gran cantidad de personalidades que se nos citan hay un gran público y eso es muy lógico tratándose del personaje así es de mañana